Si ese es un momento si nos falta un apetitín de un día y un presentador en el fin del día, aunque si íbamos a él, ya se podemos hablar, no me puse sin tener en este último aspecto para el final de la semana. Bueno, pero se dito en el manual, que hemos caído en las líneas que he pasado aquí, que nos haremos que ya podamos hablar de aquí, que se te ha ido a hablar de diferentes actividades. Esa es la constitución de partida, porque no es más fina, sí, de la misma. Creo que tiene un par de sonaciones en esta ensayo, y ahí está igual de la gente. Para los años que tenemos que hacer así, sí, 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 todo lo que es bastante evidente, es más posible. Y de ahí, y luego, que el juego, que lo subía, cuando correspondía a la normal, no ha variado nuestra posición hoy, o respecto de la semana pasada. ¡Chau! ¡Chau!